Buenos días para todos, soy Jesús Torres, trabajo en la cooperativa Cotravi de aquí del departamento de San Martín, Mendoza. Soy socio de la cooperativa, trabajo aquí en la cooperativa, nuestra cooperativa tiene viñedos, tiene olivos, tiene ciruelos, es una cooperativa muy linda, está en el distrito de El Espino, está a 12 kilómetros del centro de San Martín y es muy bonita, muy bonita porque uno la trabaja, lo hacemos con todos los socios, es algo muy bonito que lo venimos haciendo de menor a mayor, hace varios años y los invito, los invito para cuando quieran venir a visitarnos, los vamos a recibir con los brazos bien abiertos para que la conozcan y puedan saber de qué es lo que les estoy hablando. Los contratistas son aquellos empleados del empleador que llevan un 15 o un 18% de su producción y por eso se le llama contratistas de viñas o frutales. Con ese 15% el contratista que lo lleva es quien hace los trabajos solamente manual y el empleador se encarga de realizar los trabajos con el tractor. Y si llevamos el 18% lo hacemos con el tractor. Esperarlos para que nos visiten, así se llevan una linda sorpresa que es lo que tratamos de hacer para todos ustedes. Buen día, soy Verónica Moreno, soy la enóloga encargada de Bodega No Me Olvides, perteneciente a Cooperativa Cotravi. En esta cooperativa nos dedicamos básicamente a producir vinos de la propia cooperativa, como así también vinos de cada uno de los contratistas que nos traen su porcentaje. Tenemos marca propia, que es la marca del contratista, es un vino cirá año 2019, el cual estamos comercializando. En el transcurso del año la bodega también va a lanzar sus nuevos varietales, que es Bonarda, Malbec y vamos a alargar una nueva variedad que es el vino dulce. El fin específico de la cooperativa es poderle dar un valor agregado al trabajo de todo el año del contratista. El vino tiene básicamente uva producido por la propia cooperativa, como así también vino producido de contratistas. Contratistas de Santa Rosa, contratistas de Costa de Araujo, contratistas de acá de San Martín. Generalmente el mayor porcentaje es de la zona este. Ellos también integran, pueden tener su propia marca o pueden integrar el corte de vino que nosotros fraccionamos en la marca del contratista. Y bueno, el vino se puede conseguir acá en la bodega, también en el mercado cooperativo que dispone la cooperativa en San Martín, en oficinas del sindicato de contratista de ciudad, en el mercado campesino de Mendoza, como también disponemos de una red social que es la página de la cooperativa. Ahí podemos también comercializar el vino y lo pueden conseguir.